Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rallando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Rallando el sol Rallando el sol Oe, 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 oe Desesperación Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rallando el sol Oh, me muero por ti Oe, oe, oe Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Rayando por ti Rayando Rayando, rayando el sol Rayando Rayando, rayando el sol Rayando 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 por ti Rayando 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 Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando a ti Robándote Robándote en mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Yo seguiré buscando o seguiré escapando Tal vez de ti Tal vez de mí Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción A mí Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me hable de ti De ti De ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Ay, 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 ay Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Encuentro reparación Encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Y ahora tu recuerdo Me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti En lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me duele Y me duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele Amigos o alguien que conocí Sé un extraño y el dolor de quemos y Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y me dueles, dueles, dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Duele Duele Me duele Cómo duele Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Lo quiero todo Lo quiero todo De ti Tu labio Tu cariño Lo prohibido Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Junta te envío a las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Tú dices que soy imposible de descifrar Callada, reservada y temperamental Que te encantaría que me expresara un poco más Y hablar de sentimientos a mí no se me da Pero lo voy a intentar Te amo tanto Tanto que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Te amo tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Y súmale una más Soy reservado No lo tomes personal Tanta cursilería Me suele incomodar Si me quedo sin palabras No es intencional Cómo expresar Cómo expresar algo Que yo no sé explicar Pero lo voy a intentar Te amo Tanto Tanto que me siento tonto Tanto que me duela tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Y súmale una más Y súmale una más Te amo Tanto Tanto que no sé explicarlo Tanto Tanto que hasta yo me espanto Solo de pensar Que te amo Tanto 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 que me siento tonta Tonta que me duela tanto Cuando tú no estás Tanto Y para que imagines cuánto Cuento todas las estrellas Súmale todas mis pecas Y cuando creas que ya se acerca Súmale una más Y súmale una más Tanto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja de llevar por la música a ti citar, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja de luchar, que razón para quien me ames, nuestro destino es así. Suave, como me mata tu mirada. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas al tracer. Suave, amor sin prisa. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como siempre te soñé. Deja de evitar, mil cosas me harán pensar que voy hacia ti. Deja de llevar por la música a ti citar, nuestros cuerpos no quieren parar. Deja, deja de luchar, que razón para quien me ames. Nuestro destino es así. Suave, como siempre te soñé. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Suave, como la brisa del verano. Suave, como transportas al tracer. Suave, amor sin prisa. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Inexplicable fantasía. Esclavo, esclavo al fin, soy de tu piel. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Como siempre te soñé, como la brisa del verano. Suave, como transportas al placer. Suave, amor sin prisa. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Suave, es el perfume de tu piel. Suave, amor sin prisa. 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 Huele a ti mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras, mi espacio y mi tiempo Se han congelado hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín De esa prenda que usabas después del amor Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho Puedo guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Porque tú eres la mujer que bota fuego Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama nos sacudemos Eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama se suelta el pelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho sobre mí Por ti mi palma y mis manos a la punta de los dedos La espalda y los pies hasta la punta de los pelos Mi sábana, mi almohada y mi perro Mi espíritu, mi alma y mi credo Mis palabras Mi espacio y mi tiempo Se han congelado Hasta mis huesos Del sabor a fucsia que tienen tus besos No puedo quitar el olor de ti De mis sábanas nuevas, de mi cojín De esa prenda Que usabas después del amor Antes de dormir, no sé si entre mi sala y mi pecho Pueden guardar Ese secreto que gritábamos anoche tú y yo Antes y después del sol Si alguien supiera Que daría mi vida entera Por estar contigo de nuevo Pero la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Nos sacudemos Eres la mujer Que se enloquece cuando el ombligo le beso Eres la mujer Que bota fuego cuando en mi cama Se suelta el pelo Eres la mujer Que tiene todo el derecho Sobre mi 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 No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes un tiempo frío y aburrido Un tonto que es un tonto que es un tonto que es un reprimido No me digas que no No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no Se llama Lola y tiene historia Aunque más que historia Sea un poema Su vida entera pasó buscando Noches de gloria Como alma en pena Detrás de su manto De fría dama Tenía escondidas Tremendas armas Para las batallas Del cara a cara Que con ventaja Muy bien libraba Le fue muy mal De mano en mano De boca en boca De cama en cama Como una muñeca Que se desgasta Se queda vieja Y la pena arrastra Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Pero qué manera De caminar Mira qué soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Pero qué manera De caminar Mira qué soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Fue mujer serena Hasta en el instante De entregarse presta A sus amantes Es tiempo de llanto Es tiempo de duda De nostalgia Y de su locura Tienes el consuelo De saberte llena De cariño limpio Y amor sincero Porque nadie supo Robar de tus besos Eso que te sobra Y que nadie añora Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Pero qué manera De caminar Mira qué soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Pero qué manera De caminar Mira qué soberbia En su mirar Óyeme mi Lola Mi tierna Lola Tu triste vida Estudia esta historia Es el tiempo De la arruga Que no perdona Es el tiempo De la fruta Y la pintura Un olor a tabaco Y chanel Me recuerda El olor de su piel Una mezcla De miel Y café Me recuerda El sabor De sus besos El color Del final De la noche Me pregunta Dónde fui a parar Dónde estás Que esto solo se vive Una vez Dónde fuiste a parar Dónde estás Un olor a tabaco Y chanel Y una mezcla Y una mezcla De miel Y café Me preguntan Por ella Me preguntan Por ella Me preguntan También las estrellas Me reclaman Que vuelva Por ella Hay que vuelva Por ella Hay que vuelva Por ella No se olvida No se va No se olvida No se va No se olvida Nada No se va No se olvida No se va No se olvida No se va No se olvida Nada Nada Una rosa Que no floreció Pero que el tiempo No la marchita Una flor prometida Un amor Que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color Del final Del final De la noche Me pregunta Dónde fui a parar Que esto solo Se vive una vez Dónde fuiste A parar Dónde estás Un olor A tabaco Y chanel Y una mezcla De miel y café Me preguntan Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor De mi vida De mi vida Un olor Un olor Que nunca De mi vida Y una vez Y otra vez De mi vida De mi vida Y otra vez No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida Nada No se olvida El tiempo sigue andando Pensando Pensando Si tú vinieras a cenar esta noche conmigo Yo compraría un pescado y una botella de vino Lo pondría tres horas antes en mi sazón secreta Y llenaría la casa con unas cuantas velas Porque sé de todo lo que tengo que arriesgar Todo estará en la mesa sin pensar No tengo que enredarme demasiado Esta noche hay fiesta Porque estoy contigo Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos Esta noche hay fiesta No es un desatino Esta noche van a desvelarse los vecinos Si tú vinieras a cenar esta noche conmigo No habría necesidad de hablar en doble sentido Y esta vez no habrá razones para detener Lo que por mucho tiempo había de ser Y posponerlo no vale la pena Esta noche hay fiesta Esta noche hay fiesta Porque estoy contigo Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos Esta noche hay fiesta Esta noche hay fiesta Esta noche hay fiesta Lo mejor está aún por empezar Lo mejor está aún por empezar La amistad, el amor Solo hay medio metro que cruzar Y si es de verdad Si es de verdad Porque disimulina Esta noche hay fiesta Esta noche hay fiesta Porque estoy contigo Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos Esta noche hay fiesta No es un desatino Esta noche van a desvelarse los vecinos En esta noche que está, porque estoy contigo Hoy va a quedar claro que no somos solo amigos Si tú vinieras a cenar esta noche conmigo Yo compraría un pescado y una botella de vino No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chaya, baila bien bonito, fonsi, canta finadito Buenas los grammy latinos pero Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah No estoy entre los más bellos The people en español Pero tu mirada me dice Que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en el Twitter Y también en el Facebook Justin Bieber en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Tengo tu amor Yo tengo tu amor